hola muy buenas queridos almacios y bienvenidos a mi canal, perdón, soy loquillo carca y estamos en un nuevo vídeo de Civilization, vale? y nada pues estamos aquí, a ver si doy con los controles ya de una vez, en el último capítulo, si no recuerdo mal, bueno según lo que veo no recuerdo nada mal, tanto Japón, que ya teníamos una guerra con ellos, que se la habíamos declarado nosotros, estaban ahí dándonos la lata por aquí, por esta zona y Trajano, o lo que viene siendo el imperio romano, pues vino a darnos la lata por aquí, por debajo a esta ciudad le hicieron bastante daño, esta de aquí lo intentaron, pero me dio tiempo a recuperar mi poderío y tal, y bueno estamos ahora intentando, intentando acabar con esta locura, creo recordar, si, si, recuerdo bien, que Trajano pues nos ofreció la paz, vale? porque se ve que se asustó un poquitín, pero bueno nosotros no vamos a darle la paz para nada, así que vamos a intentar atacar a este que me pilla más cerca, luego atacaremos con este, ese también, y luego íbamos atacando y vamos a ver si podemos acabar con ellos dos, vale? va a ser muy difícil, eso ya os lo aviso yo, que va a ser muy complicado pero bueno, lo podamos intentar, a ver, tenemos aquí una catapulta que yo creo que si le damos a este lo dejamos casi muerto y luego con este pues ya terminamos de matarlo ahí está y bueno pues, tú, a ver si puedes venirte hasta aquí y matar a esa gente a ver, un segundo vale, Eureka dice, ha vencido a su enemigo, aprendamos de su victoria y convirtamos a estudiosos de los asuntos militares tu conocimiento en mi ecología ha avanzado considerablemente onda esto sí que es bueno este que está aquí en nuestra ciudad creo, creo que puede ir a atacar a ver a no sé si a estos o a este de aquí cualquier caso no, piquero no quiero la ciudad el ataque de la ciudad a ver eso es lo que quiero que ataques a esos legionarios y de los cargas perfecto perfectísimo y de momento vamos a dejar los piqueros ahí no vamos a hacer nada tenemos aquí una ciudad que nos pide que nos está diciendo que quiere que hagamos que ponga por producción y me interesaría una muralla y este trabajador me interesaría llevarlo hasta aquí para obtener el salitre Eureka vale, disponemos la fuente salitre estudiar de armas de fuego vale, perfecto tú de momento te vas a fortificar ahí y esta ruta comercial pues con Villa con París que me da un montón de cosas aunque estén ahí y que no les caemos bien no, no, no es esta pero bueno, da igual tampoco vamos a ponernos a las que yo soy esta ciudad se irá recuperando supongo y esta de aquí va a atacar a ver aquí que se supone que los vas a matar perfecto pues sí que los mata sí y creo, bueno, aquí en 5 turnos tendremos esto aquí un culono que podríamos hacernos con él aquí un barco pero que está ahí que no sé qué pinta creo que lo vamos a despertar a ver si puede hacer algo aunque es cuerpo a cuerpo podría luchar con esto pero moriría y esta gente pues bueno pues ya se tendrá que curar poquito a poco y bueno tenemos que acabar con esto de aquí así que te quedan movimientos aún pues vente para acá y pasamos de turno y a ver qué podemos hacer a ver si somos capaces ahí va la verdad deberían empezar a prestar atención a lo que sucede rato aquí las partidas se mueven a varios niveles muy bien por lo que tú digas bonita yo voy a lo mío tengo que recuperar mis cosas mira aquí salitre yo creo que se está peleando por el salitre este de hecho podríamos plantar aquí una ciudad que no sería muy inteligente ¿no? ¿eh? ¿que me ha matado el tf? ¡no! madre mía no me he dado ni cuenta claro tanto legionario quieras que no se hacen notar se hacen notar bueno pues nada no pasa nada no pasa nada esto ha sido más grande y está superpoblada y ahora he empezado a diseñar algunos suburbios ¿vale? hemos progresado civilización avanzado ¿vale? necesitamos alejamiento una unidad muerta y necesitamos servicio ya, ya lo sé vale pues tenemos esta unidad que hola que había si no recuerdo mal a ver tú de momento ataca ataca esa catapulta para que no esté ayudándote por culo eso es matala perfecto y tú te vas a venir para aquí ahí está vale eso es lo que yo estaba buscando y esta catapulta bueno hace daño aquí creo que nos vamos a hacer algo más inteligente es venirnos hasta aquí ahí está y tú vas a atacar eso sí a esta gente de aquí vamos a dejar que Roma se quede por aquí cuando tengamos más unidades que las tenemos por aquí tú a ver tú curate y este y este sí vamos a crear aquí o no aquí para que dé producción vale y ahora unida esté la órdena que es básicamente el barquito a ver porque a esta gente apenas le hacemos daño ¿no? fua que 32 contra 25 es que no hacemos nada de daño el barco este es que tampoco puedo mejorar la verdad yo quiero que ataques ahí que muchos caballos tiene esta gente pero a base de de nuestra ciudad de darle pecharazo pues parece que estamos dándole caña y bueno por aquí no hay ninguna ciudad más que pueda atacar no y los romanos no me gusta nada o es Roma estos reinates romanos no me gustan aquí porque me da la sensación de que vienen a esta ciudad y esta ciudad no sé si tiene murallas aquí murallas antiguas si tiene entonces bueno me da igual porque se va a poder defender ella sola así que sin problema por ahí esto está esta ciudad está bastante jodida eso sí es verdad pero bueno poco a poco iremos recuperándonos quizás tenga que reír aquí estos trabajadores para recuperar todo esto las minas de yeso y tal y tal vale y otra vez la paz que vamos a ver firmar la paz me dan oro la túnica del grupo voy a ver si puedo pedirle alguna ciudad por ejemplo Washington no ¿por qué no me deja? ¿ya me la ha dado? no no me la da bueno vamos a aceptar y así nos la quitamos luego y la vamos a poner total ya estamos más tranquilos ya estamos más tranquilos vale y vamos a ir a por Japón que era nuestro nuestra idea principal de hecho fijaros estos están más cabreados con nosotros que estos y acabamos de salir de una guerra o sea que raro a ver tú vas a atacar aquí lo vas a dejar cascado tú te vas a atacar ahí también y ya lo dejas tiritando vale no lo matas pero bueno tú atacas aquí le das una paliza buena interesante vale perfecto y bueno esta ciudad la voy a atacar esta sin embargo sí ahí está pues nada ataque aquí a ver si eres capaz de matarlo no pero lo dejas muy tocado esta gente está toda muy tocada esto con apenas unos toques esto lo voy a dar producción a esta ciudad cual siempre está bien este va a venir por aquí el barco pues es que más no puede hacer lo voy a poner a explorar pero está ahí gastando oro tontamente eso sí es verdad aquí tenemos más caballeros que hemos creado lo vamos a traer por aquí en alguna ciudad esta necesita o sea me está pidiendo que hagamos producción necesita bastante bastante servicios así que quizá hagamos un centro comercial no anfiteatro no de servicios o la industrial creo que el problema de los servicios es porque tenemos el hastío bélico vamos a mirar aquí estoy feliz menos siete por hastío bélico en efecto mientras estamos en guerra los servicios no van no vamos a ser muy felices que vamos a intentar complejo de ocio más un servicio por ocio pero no hay establo alojamiento y servicio más uno de producción pues quizás sí quizás hagamos un cuartel por ejemplo esto es que hemos firmado la paz a lo cual siempre está bien ya no podemos ir a por esto así que el piquero pues que venga para acá y vamos a ir contra Japón como dicho todas las ciudades pues como veis están con los servicios por los suelos menos esta porque es nueva básicamente y vamos a acabar con Japón lo antes que podamos parece que se van a retirar no sé que van a hacer y tenemos fe quizás podamos hacer algo con la fe estoy descuidando la fe mucho a ver voy a ver aquí no puedo comprar con fe aquí y aquí tampoco ¿verdad? pues no y aquí nada ¿dónde tengo yo perdón para comprar con fe? aquí por ejemplo en Baltimore pero no tengo y este tampoco puede comprar vaya caca ¿no? a ver elegir producción ¿no? andal no voy a cerrar y voy a hacer esto primero a ver ¿tú llegarías? por ejemplo allí no pues nada tú ataca ahí y ya está ¿y tú? no llegas aquí de broma ¿no? bueno ahora atacamos con esta gente a ver si puedo a ver si puedo ¿por qué no me dejas seleccionar la catapulta? hola elegí producción aquí campamento un arsenal un acueducto que me da alojamiento ejército 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 de servicio no me interesa constructor espía quizás si un espía proyecto no bombardas fuerza cuerpo cuerpo 14 hay un mosquete 12 ¿cómo vamos a hacer el mosquete? vale ahora sí esto mejora a bombardas bueno vamos a mejorar a bombardas ¿por qué no? porque tampoco nos cuesta tanto y esto nos está pidiendo que hagamos aquí algo pues vamos a mejorar quizás las murallas o poner los molinos de agua y así que con los plátanos eso y esta pues se va a venir para aquí para ver que tenemos por ahí y tú nada sigue tu camino tú te vas a venir por ejemplo aquí otra unidad que necesite órdenes pues tú vente por ahí arriba otra unidad que necesite órdenes el trabajador que está en un sitio muy complicado ya te lo digo yo acá estás en un sitio muy complicado te estás pidiendo por aquí de eso aquí no puedes venir a atacar, quédate ahí tío, quédate ahí porque está muy muy complicado tú vente por aquí a ver si puedes atacar acá y creo que vamos a siguiente turno, sí señor y poquito a poco le ha declarado la guerra a Japón, claro por eso somos amigas ¿no? mira que como así le va a declarar la guerra a Roma pues interesante que estén en guerra entre ellas, muy interesante a ver, de hecho Kumasi le ha declarado la guerra a Tajano, pues sí, se han disparado la guerra vale pues eso significa que vamos a tener digamos ayuda ¿no? de algún tipo, vamos para acá y vamos a darle nosotros también caña a ver primero, primero que nada este se está curando creo pero le vamos a dar hace un poquito y ahora con este caballero vendremos hasta aquí y buscaremos más de estos piqueros que contra los caballeros son bastante efectivos y esto pues que poquito a poco lo vamos a llevar para allá o quizás los deberíamos dejar aquí, no lo sé por si nos atacan por ahí o algo vale madre mía, aquí tiene un montón de unidades pero pero vamos, una cosa mala vamos a ver si acaba el turno vale vale, pues aquí más guerra esto cuando ha declarado la guerra a Zanziba esto no me deja verlo, sí, necesitamos más servicios obviamente Zanziba le ha declarado la guerra china, o sea, así a nosotros porque somos el imperio chino Zanziba le ha declarado la guerra a Trajano, o sea, a Roma porque claro, Zanziba por lo visto ha cambiado de eso y Zanziba le ha declarado la guerra a Estocolmo vale, pues vamos a ver aquí, eh, que puede hacer estoy mirando servicios, capacidad si acaso centro comercial, esto que me ofrece un distrito en el comercio, la fianza, no me interesa la verdad centro industrial, no, anfiteatro tampoco unidades quizás tampoco aunque me recomiendo un espía, vamos a hacer un espía porque no, y vamos a atacar estos caballos de aquí antes de que no den mucho por saco por ahí otra producción, vale, aquí más producción, pues monumento para que esta ciudad crezca esta catapulta, te vas a venir aquí, te vas a mejorar vale, y se ha completado la investigación táctica de asedio, vale y se ha completado la investigación táctica de asedio, vale necesitamos dos bombardas y nada, hemos terminado, eso siempre está bien así que vamos a árbol tecnológico vamos a ver, nosotros vamos por aquí bastante adelantado, Japón más más adelantado que nosotros eso sí es verdad banca no, cartografía no, de momento vamos a ver por aquí balística, industrialización, fábrica y esto, cuenta del RUX, que es una maravilla velicología, rayado, velicología ah no, necesitamos también esto de aquí abajo, la imprenta y no sé, de momento el tema marítimo no me interesa banca que me ofrece el banco que me da oro, despacio de ciudadano y un punto de gran mercader son cinco turnos ay, no sé qué hacer tendo fuerte en tu territorio para balística pues, creo que no, creo que tampoco me interesa pues no sé, no sé porque no, lo tengo muy claro me interesa por aquí, el cantarillado cantarillado, no se nota que soy el bolo no, vamos a hacer el banco y luego ya veremos vale, pues unidades, ten parada, tú sigue tu camino unidades, ten parada, tú no te pueden mejorar, tú vente por aquí por la carretera tú, que te estoy viendo ya ataca a esos, a ver si los pueden matar eso es Zanzibar, estos son los que me han declarado la guerra básicamente porque, si, porque le ha dado gana a ellos puedo meterme aquí perfecto, puedo atacar pues nada, vas a atacar aquí porque este va a atacar aquí 50 contra 35 soy bastante más fuerte mis caballeros no sé cuánto daño pero soy bastante más fuerte ahí está bombarda, te puedes venir aquí y atacar desde ahí no, pues vente aquí ahí va tú vas a volver porque no me interesa que te vayas de ahí no sé que esta gente te ataque siguiente turno yo también que tenía más unidades por aquí ¿no? ¿te he atacado? no no, no, no nada de verdad me lo está diciendo vale, pues entonces vamos a intentar venir por aquí y que con estos tíos que reparen esto o esto no se puede reparar campus no igualmente por aquí a ver si puede reparar algo santuario, vale eso es lo que me han jodido vale, pues nada tengo que recuperar todo eso santuario es lo que nos permitía usar los puntos de fe así que tenemos que que ponernos a reparar todo eso que están atacando nuestros arqueros con caballo lo cual no me gusta nada y este quiere firmar la paz pero yo quiero que me des una ciudad tío sendai mismo vale, espérate firmar la paz oro, diamantas vamos a hacer una cosa vamos a decirle que no pero en el siguiente turno vamos a pedirle a nosotros una ciudad vale y sendai era buena tío 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 sendai o esta de aquí quizá me gusta más esta porque además tiene un sitio esto quizá sí, quizá sí y vosotros veniros por aquí y repararme esas cositas vosotros a ver, podéis atacar y hacerle bastante daño ya no puedo curaros curaros entonces ahí está tú sí que es verdad que puedes venir y atacar pero no desde allá arriba tío de aquí abajo madre mía tú nada sigue para allá tú vente por aquí esta voy a atacar quizá puedes dar a cara aquí incluso y casi casi que los mata diría yo vale perfecto eso me gusta tú ya te vas a venir por aquí vamos a ir adelantando el frente y tú te vuelves aquí y me parece que he dejado unidades sin escuchar básicamente este no sé por qué ahí está está cargada esa unidad perfecto pues mira podemos pedir o aguantar quizá un poquito cuando nos diga que quiere firmar la paz pedirle a la ciudad de Sendai a ver sí tiene aquí de esto para la fe yo creo que me viene bien además está cerca me viene bien si no lo hace a él en el siguiente turno ya lo haremos nosotros tiene recursos de lujo tiene caballos bueno está mal la ciudad o esta chicoza que tiene salitre muy importante ese detalle que tiene salitre me interesa bastante más el salitre momento así que vamos a ver cómo avanza esto esta gente no está atacando claro por eso no quería que te fueras por ahí sensor disponible vale no siempre está bien vale pues nada y esto apenas nos atacan aquí un poquillo salitre muy bien vale esto está aquí quiero que repares tú quiero que te cures tú vale 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 frena pues quiero que te vengas aquí tú no puedes ya ahí reparar nada la verdad y para hacerme la muralla para eso te dejad que estás quieto tío y te puedes venir a ver esta ciudad tiene tres no quiero que hagan nada especial ahí aunque sí te puedes venir aquí a ver si pudiera hacerme algo y estoy viendo que esta ciudad puede atacar acá los caballeros que están en una de mis maravillas ya lo han matado perfecto y estos piqueros se van a venir aquí anda este curate y tú a ver tú primero si te vengas por aquí y tú te vas a quitar de ahí te vas a poner aquí y vas a defender contra defensa fortificada igual defender tu carga tío y tú pues a ver cuánto dejarías casi muerto pero te estás jugando la vida en la siguiente en el siguiente turno tú sabes ¿no? y tú nada tú vas a fortificar ahí se necesitan los jamiantos en algún sitio bueno quizá ir aquí tampoco vamos a eso y ahora esto le dice ¿qué puede hacer por vosotros? ahí va quiere diamantes beso y esto me da jabalíes y oro oro esto que es grandes obras no recursos de lujo oye ¿me das algodón? dame vale me parece bien ¿por qué no? estamos haciendo trato a ver si somos si nos ponemos en plan amigos vale están aquí dándole a la bombarda pero creo que no van a poder con ella se han ido fijaros estos de aquí se han ido y ahora vienen otros pero bueno la maquina bombarda que vamos a liar ya le deja una buena y la situación se deshidratada y si no nos la dan nos hacemos nosotros con ella si no nos la dan nos alzamos nosotros con ella vale grande ahora nada a ver fíjate que he visto aquí una cosa muy rara Estocolmo ¿qué pasa? que son nuestros aliados y por eso están aquí ¿no? o sea por eso tenemos esta visión aquí ¿no? creo que sí es esa no sabía yo que éramos aliados de Estocolmo la verdad a ver ¿qué podemos hacer aquí? servicios vosotros vais bien de servicio pero necesitáis un poquito más de capacidad ¿no? la ciudad y la muralla pues no te lo da alguna no alguna maravilla pues nada pues ¿qué podemos hacer? centro comercial ¿no? flejo de ocio más o menos de servicios por ocio quizás quizás si son dos de turno me con... me dice que esto o el campus el campus acaba tarda bastante la verdad va vamos a hacer el campus más dos más dos estoy viendo más dos más dos pero perderíamos eso más uno más tres compramos esto y lo plantamos aquí vale perfecto nada pues ahora sí el piquero nada que siga su camino por aquí otra unidad que quiere órdenes este trabajador que antes de eso vamos a intentar mover aquí no puede hacer nada tío pues nada vente para arriba y tú vente para aquí y Valtimor se va a dedicar ahora después a recuperar eso tú vas a saltar de turno esto puedes atacar aquí y matarlo a ver un segundo no lo mata pero este tampoco entonces bueno vamos a atacar aquí y tú si lo matas pero te pondría muy feo y tú también entonces voy a ir por este un poco arriesgado la verdad si tú vienes por aquí tú podrías atacar aquí vale estamos cerca ya de la ciudad estamos jugando aquí la vida un poco vamos a ver tú puedes atacar no pero si te pones aquí tampoco entonces tú te quedas aquí y tú aquí vale y creo que por ahí guay vamos a ver si se echa atrás o no si no se echa atrás pues ya echaremos nosotros a ver está atacando aquí y veremos a ver que me lo van a matar me lo han matado claro es que todos estos caballeros se ponen aquí alrededor y es lo que pasa y ahora estos pues me lo van a joder también me ha quedado guardar que ataque otro el que sea madre mía vamos a tener que recular un poquillo porque tiene muchísimas unidades como estáis viendo y encima ahora no ha atacado la ciudad está bien la cosa me he adelantado demasiado 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 además encima también nos va a atacar por aquí vale y aquí tiene esto quiere la paz la huella la polva la vamos a pedir la ciudad de esta de aquí no 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 quiere no quiere darme esa ciudad y sendai tampoco y si te quito esto tampoco quiere ah eso sí bueno pues esto y me das oro y me das oro y uno de yeso y me das tú y me das tú y uno de mercurio que te de yo oro si hombre no tuve el oro vale, pues nada quedamos en paz y todos contentos, ya no tenemos guerra lo cual espero que en nuestra ciudad pues allá dejen de perder servicios y que sean más felices, que crezcan rápido, vale se han echado atrás, se ve que por muchas unidades que tenían no no se veían capaces y bueno llegamos al humanismo que vamos a ver que nos da aquí confederación 1 de cultura y la ciencia por las rutas comerciales nada, cuáles son las nuevas que esto vea vale, estos dos puntos de gran ingeniero y dos puntos de gran artista, no me interesa cuanto al gobierno, cambiar gobierno podría cambiarlo quizás 15 de cuentas las compras de oro no, 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 el 2 de bajo miento no, se queda así vamos a elegir un principio a ver vamos bastante adelantado si de verdad esto dijimos que no lo íbamos a hacer y ahora pues uno de estos dos ilustración un mercantilismo vamos por el mercantilismo y aquí una unidad lista para el ascenso vale, bueno fijaros que bastante bien vamos a ponerle carga le hemos firmado la paz si, bueno todas nuestras pazes aquí una unidad que hemos perdido elegimos producción aquí vale, ya tenemos murallas eso siempre está bien y granedo que da dos alojamientos y uno de de eso que siempre está bien aquí vamos a empezar a construir cosas ya pero ya lo que viene siendo ya vale este trabajador te puedes venir quizá por aquí amigo mío aquí quizá y tú lo mismo te puedes venir por aquí quizá vale, este arquero lo vamos a traer de vuelta a casa esta la vamos a poner aquí el piquero lo vamos a traer a esta ciudad porque creo que teniendo la unidad de las ciudades me daban algunas bonificaciones oye, ¿y esta unidad es mía? este caballero mío ¿qué hace aquí? se puede saber ¿qué hace ahí todo lejos? tú te vienes para acá y tú también te vas a volver a casa ¿no? vale ¿siguiente turno? eh sí, ¿no? no quiero cambiar de política pues siguiente turno vale ya somos todos un poquito más felices lo cual siempre está bien ¿esto qué es? esto ha terminado construir el Big Ben ya lo estoy el Big Ben en Japón ¿sabes? manda manda tarea la cosa tiene tarea y nada aquí un recurso del ojo vale tenemos una investigación y aquí un recurso adicional el coble vale pues nada elegimos investigación tenemos la banca podemos hacer una universidad yacente nada dos universidades ¿qué? ¿qué? vamos a hacer esto quizás vamos a ver industrialización tres playeras dos puertas vamos a industrialización para ver si avanzamos un poquito unidad para ordenar pues no sé si que te quedes ahí que te cure el caballero este que se venga por aquí para abajo el arquero te va a venir también para abajo vale tu quédate ahí tú te vienes aquí y te quedas ahí también tú curate un momento vale ya hemos recuperado las nuestras unidades del frente y ahora voy a mirar aquí que voy a cambiar la producción que se hace aquí 17 turnos madre y esto 27 nada necesita producción esta ciudad pero vamos una cosa mala a ver cambiar producción agricultura producción y alimentos que no tienen ni trigo ni nada ¿no? ni canteras y tal que no templo campamento pues nada no puedo voy a montar la producción mucho más y el campo pues vamos a poner el campo y ya está 17 turnos muchísimos que muchísimos esta ciudad no sé y encima viene al francés y nos convierten ¿sabes? me anda guapo la cosa tenemos un problema con la fe ya os lo digo que tenemos un problema con la fe tenemos un problema con la fe vale pues tú te vas a venir por ejemplo aquí y tú te vas a venir aquí si te dejan claro por aquí voy a buscar a mis trabajadores que dije que vinieran por aquí que no sé yo si hay buena idea que vayan tan bajo el otro había dos el otro está por ahí al lado apenas han dado pues tú las fortificas ahí y ya el siguiente turno y bueno pues hemos acabado con la guerra vale en este episodio ya creo que hemos llegado al tiempo no lo sé exactamente pero bueno vamos a esperar que termine y creo que lo vamos a dejar por aquí ahí va ¿qué es esto? ah sí lo espera por aquí vamos a elegir producción que esto ya ha terminado del espía el campus quizás no anfiteatro zona industrial vamos a ver ejército de terracota punto de captar habilidades actuales consigue un nivel de acceso todo el calor del observador y puede entrar en terras trajeras en la apertura de la fontana debe construir siempre a desarrollar una yacenta un distrito de campamento con cuartel pues lo vamos a hacer lo vamos a hacer aquí y ahora el espía lo vamos a mandar a a a Kyoto o en París no lo vamos a mandar a Kyoto y ahora os diré por qué porque aquí puede puesto de cocha esto robar tecnología lo que me interesa confirmar colocación y que vaya para allá ¿vale? pues de esa forma hemos visto que Kyoto el que más adelantado va pues vamos a intentar robarle cosillas y así no tenemos que investigar nosotros tanto la verdad ¿vale? pues he pasado de turno ahí va este ¿qué quiere? que yo le abra la frontera y me da oro y yo le doy gemas bueno tengo bastantes gemas así que ¿por qué no? y así hacemos amigos vale que estos dos están en guerra con ellos y fijaros ya no están tan tan hostiles y este está denunciado pues no sé vale y ahora tenemos aquí una unidad nueva madre mía con las atacadas ahí y tú murallas no arsenal tampoco acueducto quizá no porque tenemos eso 30 no no 30 turnos enojan muchísimo ve para arriba 11 turnos y tal damos el agueducto porque si total no no pero no quiero quitar eso arsenal ala ya está tú tira por aquí elegimos la producción aquí también que el astillero nos da bonificación por un chino igual a la bonificación de oro del distrito ciudad un punto gran admirante no sé qué 25 de experiencia del combate pues bueno y 44 turnos lugar sagrado creo que hacerlo aquí me daría más 5 pero evitaría eso que es producción y hacerlo aquí me daría más 4 me daría más 4 y este aquí me daría más 1 lo que voy a hacer aquí y así tenemos dos lugares sagrados que no están haciendo falta y necesitamos alojamiento que dice este que era peor que brito y casi juntos el mundo conocerá la verdad esto yo no sé qué les pasa y de hecho creo que acabé con ellos que estaban por aquí y no sé dónde se han ido pero vamos me están poniendo verde ah no son estos de aquí pues me están poniendo verde no sé por qué pero me están poniendo verde vale aquí hay paz y tal y así va pues nada clara la guerra y esto Pumashi ha firmado la paz vale y este yo quiero que venga para Cincinnati que va a terminar el campo en dos turnos lo cual siempre está bien este caballero viene por aquí de expedición y vamos a dejarlo por aquí vale porque ahora estamos un poquito más estable estamos empezando a recuperarnos a ver si recuperamos estas dos cositas y nada espero que os haya gustado suscribir para más cositas eh pero vale y nada le dais un like para apoyar mi canal para apoyar esta serie y nada nos vemos lo de Civilization cuando cuando esté un saludo al mar se pasa hasta luego